LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Bueno, ¿qué tal, Carlos Gallo? Opa, ¿estás? No se movió, pero está furioso el hombre al cien Yo estoy al cien Y el cuento de hoy también está al cien ¿Saben cómo se llama? Los brujos de Cébaco y el Santo Pero antes de empezar a contarles el cuento Quiero recordarle a las muchachas Y a los muchachos que están estudiando Que cuiden sus libros, sus cuadernos No los rompan, no los manchen Ni los rayen por gusto Porque eso le pueden servir a los hermanitos menores O a otra persona que quiere estudiar Además que eso le cuesta plata al papá y a la mamá No se les olvide Muchachas, muchachos El respeto Y el gran, gran, gran amor a sus padres Honrar a padre y madre No se les olvide Que el papá y la mamá A medida que pasa el tiempo Van envejeciendo Van gastando sus energías Se van volviendo viejitos Inservibles Entonces ahí es cuando ustedes Como hijos Tienen que ayudarles Apoyarlos No los desamparen Denles mucho amor Y amparenlos económicamente Porque ustedes también van a llegar a ese estado No se les olvide Y no se les olvide el respeto a los ancianos Al profesor El respeto a lo ajeno Y ahora acomódense Que les va el cuento de hoy Los brujos de Cébaco Y el santo Óiganlo Óiganlo El cuento que les voy a contar hoy amigos Es un cuento de Ricardo Pasos Pero claro Lencho Catarrán Se los va a contar a su modo Óiganlo Cuando Fray Antonio Llegó a Cébaco La gente No solo le vio la figura de santo Sino que Comentaban que era un santo verdadero Pues ya le habían visto hacer milagros Me acuerdo como que fuera ayer Yo era uno de los que estaba sentado esa vez Alrededor de Fray Antonio Estábamos debajo de un cenízaro Mientras llovía cántaro Ni una sola gota Pero ni una sola gota de aquel aguacero Humedeció la ropa De los que estábamos allí presentes Ese fue el milagro Las aguas dibujaron un amplio círculo Alrededor del ramaje Pero la visita de Fray Antonio A Cébaco Amigos No era casual No, no Los habitantes Lo habían mandado a llamar Para que se enfrentara A la mujer serpiente Ánimo, Mariano Ya casi estamos llegando Menos mal, Fray Antonio Desde que salimos de León Ya pasamos por Teluca Vamos para Cébaco Y casi no hemos descansado No podemos perder tiempo ¿Tenés listo el agua bendita? ¿El misal y la estola? Sí, 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 sí Aquí están, ¿eh? En el murre Sí, aquí están Muy bien, muy bien Hoy mismo tenemos que exorcizar a esa mujer Y a predicarle Recuerde, padrecito Que es la mujer serpiente Mariano, Mariano ¿Vos también crees esas historias? Llegamos, padrecito Llegamos Esa es la entrada a la cueva donde está ella Ah, ella, ella, ella Entonces Encendete siete antorchas De las grandes ¿Siete? De las pequeñas me encargo yo Sí, siete Rápido, sí, rápido Ajá, ajá Padre Sí ¿Se acuerda De la última vez que vino aquí? Sí Fue hace como tres años Yo había estado en Granada Fundando el hospicio de Guadalupe Eso fue en 1703 Acá cuenta Vine aquí buscando Cómo predicarle a los brujos de Sébaco Había puesto cruces de madera En los senderos Había puesto otro En los senderos Vea, señor Raile Mire, Sébaco es y ha sido siempre el lugar de los brujos De las hechicerías y los encantamientos Pero también es el lugar de las pociones y veneno Bueno, pero de todas maneras Yo he visto que algunos de los que trabajaban con los brujos Me respetan Me oyen No, no crea, padrecito No se lo crea Los indios de estos lugares fingen inclinar la cabeza bajo el chorro bautismal Para luego, ¿sabe qué? Correr al río y a escondidas lavarse el sacramento ¡Ja, ja! ¿Y sabe por qué? A ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su brujo sagorero así se lo exige Pero, ¿a dónde van todos los brujos? ¿Dónde se reúnen? Vea, vea, padrecito Ellos van toda la semana al Coyote Pelt ¿Al Coyote Pelt? Sí, al Coyote Pelt Ahí está la cueva encantada, padrecito Donde vive la mujer serpiente ¡Oh! ¡Qué terrible! ¿Una mujer serpiente? Sí, señor Bueno, ¿y una mujer serpiente? ¿Qué hace ahí? Pues cada que se reúnen Degoyan a ocho personas Entre adultos y niños Hombres y mujeres Y ofrecen la sangre a la mujer serpiente Luego, los vivos se comen la carne de los sacrificados Y oiga, padrecito Y oiga, padrecito Adoran toda la noche A la diosa serpiente No, no, no me pregunte cómo Fray Antonio, no Nadie sabe cómo ¡Es un misterio! Oh, yo voy a ir a buscar a esa mujer serpiente Y esa tal cueva encantada La cueva está oculta La cueva está oculta Entre las escarpadas mesetas Y los árboles Al oeste del valle de Sébaco Los brujos se han encargado de poner piedras y ramas Para ocultarla más Oh, no importa Yo la voy a hallar Y ya van a ver que todo eso de la mujer serpiente De la cueva Son inventos No, padrecito Oh, mañana mismo Escuchen lo que les voy a decir Mañana mismo voy a ir con mi ayudante No, padrecito, no Bueno, amigos Esa... Les voy a decir una cosa Pero esa vez, amigos Fray Antonio no pudo hallar la cueva Porque perdió el camino Sí De pronto De pronto sobrevino una gran tormenta Que inundó las cañadas Arrastró las ranchas Sandió los senderos Hizo zanjas Ahogó a casi todo el ganado de la comarca Y arrasó de raíz árboles viejísimos Padrecito Padrecito Creo que... Creo que perdimos el camino, padrecito Regresémoslo mejor, regresémoslo No, no, no Todavía no Pero, padrecito La tormenta tiene que pasar Y entonces seguiremos buscando Ay, ay, ay Ay, padre Ayúdeme, ayúdeme, padre Ay, que... Me muero, me muero, padre Algo me come por dentro Ay, ay, ay Pero... Pero, ¿qué? Ay, padre Dios mío Me estás vomitando la sangre Es la mujer serpiente, padre Es la mujer serpiente Es ella, padre Ayúdeme No Pero... Pero me muero Pero, ¿qué puedo hacer, hijo? Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Sáqueme de aquí Porque su ayudante no vivirá para mañana Está muy grave Ah, pues, este... Pero a mí... A mí no me pasó nada ¿Por qué? Los maleficios Los maleficios de los brujos No pueden hacer de nada a usted, fray Antonio Porque usted Usted realmente es un santo Y entonces Usted se regresó para Granada Prometiendo que algún día Volvería a buscar esta cueva En la que estamos hoy, ¿eh, padre? Sí, 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 sí Y que descubriría Más o menos Esos tales misterios De la mujer serpiente ¿Eh? Es ella Es ella, padre No se preocupe, padre Es que viene a... Esa, esa Solté ese machete, Mariano Estas cosas Se combaten con la palabra Con la palabra de Dios Háblele Háblele, pues, padrecito Porque esa cosa se nos viene encima Mírenla, padre ¡Mírenla! No, 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 no ¡Padre! Sí, amigos, sí, amigos Frente al fraile Apareció una enorme serpiente Pero lo, lo más raro Era que cuando la serpiente se movía Aparecía por momentos Una hermosa india desnuda ¡Es ella, padrecito! ¡Es ella! ¡Es la mujer serpiente, padre! ¡Retrocede, Satanás! En nombre de Cristo nuestro Señor ¡Te ordeno que regrese a los infiernos! ¡Pobre! ¡Es ella! ¡Pobre! ¡Regresa a los infiernos! Pero la serpiente, amigos La serpiente se iba convirtiendo Mitad animal Y mitad mujer ¡Sí! Los brazos de aquella hermosa india Se estiraban Para donde el fraile Como si fueran otras dos largas serpientes Fray Antonio Sentía el aliento de la mujer Y miraba ¿Cómo sacaba su lengua Partida en dos? Yo te ordeno Yo te ordeno Que dejes en paz a la mujer ¡Te lo ordeno! No soy Satanás Hombre tonto ¿No ves que soy también mujer? A mí no me engañas ¡Deja ese cuerpo, Satanás! ¡Déjalo! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Vos! 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 ¡El más joven! ¡No! ¡Yo! Entonces, amigos La mujer se acercó a Mariano Y cubriéndole el rostro Con su cabellera larga y suelta Le dijo ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Decile al raile que yo no soy el diablo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no me diga más eso! ¡Que me lastima! ¡Me lastima! ¡Decile que me oiga! ¡Por favor! ¡Que me escuche! ¡Mándate al infierno! ¡Satanás! ¡Ay! ¡No! ¡Decile por favor que no me diga eso! ¡Que ya no! ¡No me lo diga! ¡Yo no soy mala! ¡Yo también soy amor! ¡Fray Antonio! ¡Fray Antonio! ¡Ya basta! ¡Basta, padrecito! ¡Escúchela, padrecito! ¡Escúchela! ¡Miren que es mujer! ¡Es mujer! ¡Lo que pasa es que Es que la pobre la tiene presa ¡El culebrón ese! ¡Esas son artimañas del diablo Mariano! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡Yo también soy hija de hombre, señor Fraile! ¡Mi padre era un gran cacique! ¡El amó con locura! ¡Con la locura del amor! ¡A esta serpiente que es mi madre! ¡Oh! ¡Desgraciada! ¡Mentirosa! ¡Hija del mal! ¡Yo te voy a... ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No me diga más eso! ¡Por favor! ¡Me hiere! ¡Me hiere! ¡No quiere usted creerme! ¡No quiere admitir que yo soy la hija de un cacique! ¡De esta tierra! ¡Que soy de carne y hueso así como usted! ¡Escúchela, padrecito! ¡Escúchela, escúchela! ¡No la ponga así! ¡Oígala! ¡Madre retro, Satanás! ¡Yo también soy hija de un amor! ¡De un amor, fraile! ¡Un amor desenfrenado entre mi padre, un cacique! ¡Y mi madre que usted ve en mí! ¿Quién podría amar a una cosa como vos? ¡Decime! ¡Mi madre era la mocuana! ¿Qué hay de culpa en esto? ¿Qué hay de culpa en que nuestros brujos quieran proteger el amor que le tengo a mi madre? ¡Y el recuerdo que ella le tiene a mi padre! ¿Por qué quiere usted separarnos? Yo... Yo no sé qué decir. No sé si... No sé si todo esto es cierto. Me siento mareado. Mire, tóqueme. Tóqueme la frente, padre. No tenga miedo. ¡Tóqueme! ¡Tóqueme! Yo no soy todo eso que usted dice. Tóqueme la frente. Padre. Ande, fray Antonio. Tóquela, tóquela. Y en cuanto fray Antonio tocó la frente de la mujer serpiente, se sintió en el aire un olor a flor de madroño. Ya te toqué. ¿Y ahora qué? Bésame. Bésame. ¿Y ahora...? Ahora dormí. Confía. Confía en mí. Mañana. Mañana le voy a llevar al otro lado del valle, al sur, para que conozca la laguna que tanto ha buscado, sin encontrar la laguna de Moyoal. ¿Me llevarás ahí? Sí. ¿Ahí donde dicen que está? Sí, ahí mismito. Ahí está el templo sagrado, en la islita onda. Pero... ¿Por qué querés enseñarme todo eso, mujer? Porque yo he oído decir que usted es un santo. Y los santos deben de conocer todos los misterios y secretos de los hombres. Entonces, si usted quiere, padrecito, nos quedamos. Pero... No aquí, ¿verdad? Nos vamos afuera de la cueva. Aquí afuera podemos ir. No, 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 Mariano, no. Aquí adentro será. Ya no le tengo miedo a ella. Yo, cuando esté con los ojos cerrados, la estaré viendo. Eso lo sé muy bien. ¿Y la mujer, amigos? La mujer se fue retirando lentamente. Se fue arrastrando por el suelo sin hacer ruido. Con las gruesas escamas de su piel, no hacía ruido. Y todo quedó en silencio. Fray Antonio y Mariano se durmieron profundamente. Al día siguiente, la mujer despertó al fray y le... Fray Antonio. Fray Antonio, despierte. Despierte, fray. Despierte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llegaron los brujos de Cébaco. Los brujos. Aquí están alrededor suyo. Esperándolo. Empecemos, entonces. Beberemos agua bendita. Y nos pintaremos en la frente una cruz de ceniza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa, padrecito? ¿Quiénes son ellos? No te asustes, Mariano. ¿Quién? Quédate callado. Y escúchame. Andate al pueblo. ¿Sí? Y contales a todos, los de Cébaco, que me fui con los brujos al templo de la Isla Onda. Pero, ¿y cuándo va a volver? No lo sé. No lo sé. Que Dios te acompañe, Mariano. Nos vemos. Bendición, padrecito. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Amigos, Mariano vio arrastrarse por el suelo al fraile. Sí. Y convertirse poco a poco en serpiente. Y lo vio juntarse al lado de la mujer serpiente. Y como detrás de ellos, como detrás de ellos, iban también los brujos. Mariano, al día siguiente, les contó todo lo vivido la noche anterior. ¿Qué es lo que estás diciendo, muchachos? ¿Cómo se los cuento? ¿Cómo se los cuento? Yo mismito lo vi. Yo mismito lo vi. El fraile se hizo serpiente. Pero no, hombre. ¿Cómo es eso? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Sí. Y se puso al lado de la mujer serpiente y arrastrándose. Arrastrándose como cualquier serpiente. Sí, 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 sí. Pero, hombre. Se fue para la laguna de Moyoá y para la isla Onda que... ¿Dónde estás loco? ¿Estás loco? ¿Pero de qué se ríen? Pues nada más y nada menos que de tu historia, muchachos. Sí, sí. Vos o estás delirando o estás mintiendo. Estás mintiendo. Antes que vos vinieras con ese cuento, ya Fray Antonio se había ido. ¿Se había ido? No, 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 no puede ser. ¿Vamos a ir aquí, señor? No puede ser, pero sí la estaba conmigo. Yo lo vi cuando se fue con la mujer serpiente. Yo lo vi. Pues nosotros también los vimos irse por sus propios pies junto con el señor corregidor para Ginoteca y Matagalpa. Y va a exorcizar a unos brujos que acostumbran a bañar a los muertos y a pintarraquearlos. Pero, ¿ustedes están seguros que era el fray? Que era el fray. ¿El fray Antonio? Claro que era el fray. Pues sí, muchachos. Antes que vos llegaras, él vino y se despidió de todos nosotros. Ahora que lo mencionan, lo único raro de esa vez fue que el padrecito se vino a despedir. Me preguntó, por cierto, si yo sabía sobre la mocuana. Sí, ¿sobre la mocuana? Sí, ¿sobre la mocuana? Sí, me siento así. Si sabía algo de los amores de la mocuana y un tal cacique. Pero yo no estoy segura. A lo mejor me confundí. Mejor no seguir hablando de eso. Vamos, muchachos. Estás delirando. No, no. Estás delirando, sí. ¿Cómo que si yo no te perdiste o quién sabe? No, no. Estás delirando. Yo y el fray. Yo vi cómo se rastraba el fray. Este está loco. No se rían. Este está loco. Yo lo vi. Auténtico, amigos. Auténtico. Si quieren saber la verdad, vayan a preguntarle a Ricardo Paso, que fue el que escribió el cuento. Bueno, colorín colorado el cuento. Se acabó, amigos. Yo ya me voy. No se les olviden las recomendaciones que les di al principio. Y estudien, oyeron. Estudien. ¡Hoy nos vemos, amigos! ¡Bueno, Lechito!